¿Cómo podemos lograr un equilibrio entre la naturaleza y la sociedad? Defendamos la riqueza cultural y los ecosistemas mexicanos a través de la lucha de las comunidades que lo habitan para una mejor calidad de vida. Hay que desarrollar un conjunto de proyectos productivos para que esta gente pueda vivir. El que mete fuego a la selva será castigado. BIOS, Naturaleza y Sociedad, miércoles 17 horas, retransmisión sábado 14 horas y domingo 11.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.